Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo con todas las ganas porque vengo a traeros la review, la reseña más demo de una base de maquillaje que ha causado mucho ímpetu en los comentarios de este canal. Así que vengo a hablaros de la Everlasting Foundation Zinc de Oriflame. Así que nada, si queréis saber todo sobre esta base de maquillaje tan famosa a día de hoy, quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues nada, comienzo enseñando el botecito de la base que vengo a comentaros. Esta de aquí es un bote transparente de cristal, ¿vale? Podemos ver el tono de la base sin ningún tipo de problema. Tiene su dosificador, taponcito, cierre de seguridad. Lo podemos abrir y cerrar para no derramarla cuando nos vayamos de viaje, si no la queremos llevar o cualquier cosita. Tiene factor de protección 30. Mi tono es el 35779 vainilla neutral. Tiene 30 mililitros, como suele ser habitual en las bases de Oriflame. El mío es el más clarito de la gama neutral, ¿vale? Podemos diferenciar nuestro tono dentro de tres subcategorías, ¿vale? Entre ellas tonos fríos, tonos cálidos y tonos neutros. Bueno, dependiendo del subtono de piel que tengamos, yo por ejemplo, mi tono es neutro, no es ni rosado, ni tampoco amarillo o beige, sino que es un tono, pues se mantiene, ¿vale? Es más tirando a beige, la verdad. Pero a mí las bases amarillas, con su tono amarillo o rosado, no me quedan para nada bien. Entonces yo soy el primero de los tonos de la sección de tonalidades neutras. El primero de ellos, el más clarito, ¿vale? Porque luego, por ejemplo, los tonos cálidos son tonalidades bastante más oscuras. Y los tonos fríos, pues más rosadas. Entonces, bueno, pues depende del subtono que tengáis, tendréis que escoger entre uno de esos tres, ¿vale? Tenemos en total 15 tonos de esta base, es la base con más tonalidades de la gama que tiene Oriflame, Giordani Gold, etc. Y ya os digo, entre ellas, pues hay tonos para también pieles trigueñas, pieles más negras, etc. ¿Vale? A mí me gusta mucho porque es una base de larga duración. Ya sabéis que Everlasting significa de larga duración. Esta está también la original, ¿vale? La de Everlasting normal, que es esta de aquí, la gris. Que yo ya la tengo prácticamente finiquitada. Pero bueno, son dos bases que, digamos, tienen el mismo efecto de durar durante muchísimo tiempo. Es decir, durante prácticamente o todo el día. O bueno, la marca supuestamente dice que más de 30 horas. Pero yo más de 30 horas no la he tenido puesta. Como mucho la he tenido 12. Entonces, como os digo, va a durar muchísimo porque es de larga duración. Pero no va a resecar porque lo que nos ayuda es a mantener la hidratación. ¿Vale? Nos va a ayudar a eso, a no resecar la piel. Y es cierto. Es la que yo llevo en este momento. Al final del vídeo os pondré la demo, ¿vale? La demostración para que veáis, pues, la textura, la consistencia, el cómo la aplico. La voy a aplicar tanto con brocha como con esponja. Y le voy a dar dos capas para que veáis si puede ser modulable o no. No permite esa acción, ¿vale? Y bueno, es una textura tipo crema. No es de las que corren por la piel. De estas líquidas muy acuosas. Nada que ver. Es bastante cremosa. De ahí a que nos ayude a mantener la hidratación de la piel a lo largo del tiempo. Y bueno, a mí normalmente me gusta aplicarlo tanto con en brocha como con esponja. Porque realmente te deja el mismo... La misma cobertura. El mismo acabado. Y el mismo... Como os digo, y el mismo aspecto en la piel. Es un acabado luminoso, natural, ¿vale? Un semi-mate. La marca dice que es semi-mate y la verdad es que estoy de acuerdo. Porque es un acabado que si tú te ves la piel no te la ves como otras bases mate. Ni tampoco ultra-luminoso. Que te brilla, vamos, hasta el sentido. Si no, nada que ver. Te ves pues un aspecto lozano, bueno. Que la verdad es que a mí yo tenía otro concepto de base de larga duración totalmente distinto. Porque normalmente este tipo de acabado al cabo del tiempo al final te termina comiendo hasta el alma. Porque se fijan tanto en la piel que acaban resecándonos y necesitamos pues a lo mejor aplicarnos una bruma o algo parecido. Y nada que ver. Esta nos mantiene la piel muy bien a lo largo del tiempo sin resecar para nada. La verdad es que me ha llamado mucho la atención, me ha sorprendido y a la vez me ha gustado. Estaba ya irreticente diciendo verás tú, pero no. La verdad es que no. En cambio esta me reseca un pelín. Pero la estoy gastando y bueno, posiblemente pues esta no sé si seguirá a la venta. Pero si sigue pues seguramente no la vuelva a coger. Ya en todo caso me cogería esta de aquí. En cuanto a diferencias entre las dos, tiene más o menos el mismo acabado. Solo que esta es un pelín más mate que esta. ¿Vale? Pero por lo general duran lo mismo, se aplican igual. Y ya os digo, me gusta aplicarlas tanto con la esponja como con la brocha. Porque lo mismo, tienen una cobertura ligera a media, ¿vale? Es ligera porque bueno, como no sé si podéis ver, que por aquí por ejemplo, tengo mis marquitas de acné que se ven todavía. Pero que eso no me molesta para nada, sino todo lo contrario. Ya que, bueno, pues se ve mi piel. Y no es una piel súper, súper marcada, ¿no? De maquillaje. No es tan, yo que sé, larga, o sea, cobertura total. Total, ¿vale? Que tampoco es eso lo que busco, porque tampoco es ver la piel súper maquillada a lo largo de un diario. No es plan. Entonces, como os digo, pues eso. Me gusta mucho lo que es la cobertura que tiene. Porque bueno, podemos modularla sin problema ninguno. Ya lo veréis después. Y poner una doble capa para una mayor, para una mayor cobertura. Y este sería el resultado con dos copas. Con dos copas. Yo estoy ya pensando en fiesta, ¿eh? Con dos capas, perdón. Entonces, bueno, pues es una cobertura muy buena, la verdad. Y transfiere, pues en principio no. A ver si tenemos brillo. Yo es una base que no sello, no sello para nada. Solo sello la parte central, como sabéis. Pero es porque yo, al tener la piel mixta, me salen muchos brillos en la zona T. Y es por eso que la sello. Pero, si tenéis la piel seca, porque yo la recomiendo para todo tipo de pieles, la seca, recomiendo que se preparen bien. Es decir, que aplicamos una prebase hidratante o incluso una crema hidratante buena, ¿vale? Y luego encima, pues la base. Las pieles mixtas, normales y grasas, pues yo creo que no van a tener problema ninguno con esta base. Las grasas, eso sí, sellarlas, porque al ser de efecto semi-mate, pues queramos o no, vamos a tener alguna luminosidad. Y normalmente las pieles grasas, pues huyen de eso. Entonces, mejor sellarlas, sellar todo el rostro y listo. Las normales mixtas, pues como yo, por ejemplo, solo sellamos el centro y se acabó. Y yo creo que nada más, os voy a leer lo que dice la marca de esta base de maquillaje. Es un maquillaje inteligente con tecnología Skin Response, diseñada para adaptar su fórmula continuamente a los cambios de entorno, equilibrando e hidratando la piel mientras proporciona un acabado de larga duración de hasta 30 horas. No estéis 30 horas maquilladas, por favor, por las noches desmaquillaros para evitar que se taponen los poros y tengamos problemas luego en la piel, ¿vale? Que no salgan más granitos, en fin. Clínicamente probado, acabado semi-mate, que estoy de acuerdo, protección uva con factor de protección 30, a prueba de transferencia, no se desvanece y es resistente al agua. Yo no la he probado metiéndome en la piscina ni nada de eso porque no he ido todavía, pero me imagino que funcionará perfectamente. En cuanto a fotografía y flash, van bien, es decir, no blanquean ni nada. La podemos utilizar sin problema. Y ya está, yo creo que por lo demás, a eso no se desvanece, quiere decir, bueno, que al paso de la hora se va yendo progresivamente, es decir, no se va a ir a ranchones por un lado y por el otro no, sino todo lo contrario, se va muy bien. Incluso yo diría que si la ponéis bien, la tratáis bien, digamos, poniéndola a lo mejor prebase, etc. O si la ponemos sola, pues no rozándonos ni estando constantemente tocándonos y tal, puede perfectamente aguantarnos un día entero sin ningún tipo de problema. Ya os digo, yo la he llegado a llevar 12 horas perfectas sin tener que retocar ni nada por el estilo. Así que ya está, esto es todo lo que tenía que comentaros sobre esta base de maquillaje. Os voy a dejar a continuación con la demo, que espero que os guste este vídeo, que os sirva de ayuda. Y nada, ya me comentaréis si la habéis probado, si no, y todo lo que queráis, como siempre, en los comentarios. Un besazo enorme, cualquier duda, pues lo mismo, abajo, ¿vale? Y ya está, un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Os dejo con la demo. ¡Chao! Y ya está, un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Y ya está, un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!